Pasaron 30 minutos de las 8 de la noche en la República Argentina. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los colegios porteños, en los colegios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto desde ya desató un fuerte debate. El rechazo por parte de los sindicatos docentes, también por parte de los centros de estudiantes. Ayer hablamos con la coordinadora del turno mañana del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta y, por supuesto, esto sigue. Por eso, para zambullirnos, para meternos de lleno en esta cuestión tan importante, le damos la bienvenida a Gabriela Zunino. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y ya la estamos viendo en pantalla en este momento. ¿Cómo estás, Gabriela? Martín Bustamante te saluda. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, si te parece, vamos a escuchar primero al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando anunciaba esta polémica medida. Hoy estamos sumando una medida más con la idea de simplificar la forma en que los chicos aprenden y sobre todo de la forma en que van incorporando el lenguaje. La idea es ordenar el uso de la arroba, de la X, de la E, en el momento de la enseñanza y estableciendo una guía de prácticas, de recomendaciones para comunicar inclusivamente. Los resultados de las evaluaciones muestran un retroceso. O sea, fuimos para atrás en lengua y en escritura. Por eso es muy importante aclarar bien y simplificar el aprendizaje para que los contenidos que los chicos aprendan sea de la forma más clara posible. O sea, a partir de ahora los docentes en la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español. Lo dice de una manera un poco elegante, digamos, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque dice ordenar, no dice prohibir, dice ordenar el uso del lenguaje inclusivo. Sin lenguaje inclusivo, ¿vamos a ir para adelante en lengua y escritura? Es la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Sí, hay ahí una especie de intento de argumento que se muerde la cola, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención la idea de simplificar, ¿no? La fuerza que pone ahí en simplificar. Sí, lo primero que digo. Como además si tuviera un valor positivo simplificar un fenómeno complejo como el que ocurre cuando les hablantes hacen uso de su lengua. Hay algunos... De hecho, la resolución tampoco incluye la palabra prohibir. Dice, bueno, una cantidad de cuestiones en los considerandos, como preservar la lengua, etcétera, que tiene una ideología lingüística, acá atrás, respecto de qué es la lengua, cuál es la naturaleza de la lengua. Confunden reglas gramaticales con normas, cosa que creo que el jefe de gobierno acá también hizo. Las niñas no adquieren la lengua cuando entran a la escuela. Básicamente, entran ya hablando. Eso es gracias a una capacidad biológica, digamos, y a que crecieron en un ámbito de una comunidad lingüística que les permitió escuchar, en este caso, el español, particularmente, si hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, de una variedad particular del español rioplatense. O sea, el español sincrónicamente, en este mismo momento, tiene una cantidad de variedades y una cantidad de variaciones debidas a un montón de factores. Entonces, una de las primeras cosas que me parece que es interesante poner sobre el tapete y dar un poco, picar en punta en esa reflexión, es que la lengua no es un todo monolítico estable que no se modifica y que hay que preservar. No hay lengua sin hablantes y la lengua se modifica, es parte de las características constitutivas y tiene variaciones tanto sincrónicas, es decir, en el mismo momento, en distintas comunidades, como a lo largo del tiempo, es decir, diacrónicas. Y eso es parte de lo que sabemos, les lingüistas, de cómo funcionan las lenguas en general, no solo el español. Por eso, con un grupo de lingüistas hicimos varias declaraciones, un material de divulgación en relación con esto, para poner un poco, digamos, al debate público, algunas ideas que dentro de quienes nos especializamos en el estudio de las lenguas sabemos y son en general afirmaciones que son muy conocidas, pero quizá en el ámbito público no son tan conocidas y priman algunos otros supuestos que podríamos rebatir desde el conocimiento especializado. Entonces, me parece que algo de eso hay que hacer. Creo que estuve leyendo, preparando un poco la entrevista, leí uno de esos materiales donde vos firmás junto con otros lingüistas. Allí hablan, entre otras cosas, que nuestra lengua tiene una morfología binaria, ¿no?, actualmente. ¿Qué quiere decir eso, exactamente? Eso quiere decir que, efectivamente, el español, tal como lo conocemos hasta ahora, tiene un paradigma de morfología de género. Las distintas lenguas marcan el género de diversas maneras y hay paradigmas diversos. Para poner un ejemplo distinto al del español, el alemán, por ejemplo, que es una lengua que la mayoría va a conocer, por lo menos, digamos, de nombre, tiene un paradigma de género de tres géneros. El español tiene dos, o sea, marca todos sus sustantivos y, a su vez, requiere que las palabras que van acompañando, vamos a hablar en fácil, acompañando a esos sustantivos, tengan concordancia en género con esos sustantivos. Y los géneros del español, hasta ahora, eran dos, digamos. Es una morfología de un paradigma binaria. Femenino-masculino, ¿sí? Y digo hasta ahora porque, por ahora, sigue siendo así en términos de que en la comunidad de hablantes todavía no podemos decir que hay una masividad y una estabilidad del uso de una tercera forma no binaria como para asegurar que hay un cambio lingüístico en ese sentido, ¿no? Los cambios lingüísticos se dan a lo largo de muchos años, toma, digamos, generaciones, ¿no? No podemos saber en este momento si ese cambio se va a sostener, si va a representar lo que está representando ahora. Pero en este momento, lo que, digamos, el movimiento de esa nueva forma no binaria lo que intenta es justamente romper ese binarismo de género que implica dividir o clasificar todo solo en esa opción binaria de masculino y femenino. Entonces, en ese caso, esa tercera forma, perdón, funciona de dos maneras muy claras. Una, para referir a grupos que no tienen género uniforme. Esa es, en realidad, la función genérica de ese no binario. Es decir, si yo tengo un grupo en donde hay mujeres, varones y otras identidades exogenéricas, puedo usar la E para referirme a ese grupo sin estar marcando ni sesgando respecto del género, nada respecto del género de ese grupo. Así es en inglés, por ejemplo, ¿no? El inglés no tiene marca de género en los sustantivos. El inglés tiene una marca de género, se llaman lenguas de género natural, las que son como el inglés, tienen solo la marca de género en el pronombre. Por eso, los debates en inglés se dan a partir del pronombre. Por ejemplo, el famoso they, que utilizan como el nuestro ellos, para mencionar a una persona, en este caso, que no se identifica ni con el femenino ni con el masculino. Dentro del habla hispana, ¿no? Que, como vos decías, varía en cada lugar, no es algo uniforme. ¿El fenómeno del lenguaje inclusivo es algo exclusivo de la Argentina? No, para nada. De hecho, a ver, ni en nuestra comunidad de habla hispana ni en otras comunidades lingüísticas de otras lenguas es algo nuevo. A mí eso es algo que también me llama la atención cuando escucho mucho de hablar de moda de los jóvenes. En sueco, por ejemplo, este debate está hace mucho, también con la aceptación de un nuevo pronombre. Y en otras comunidades, por ejemplo, hay estudios hechos, yo específicamente, de hecho, me dedico a procesamiento de lenguaje, es decir, soy psicolingüista, específicamente dentro de las ramas de la lingüística, me dedico a la psicolingüística, y hay estudios en lenguas muy diversas hechos a propósito de esto y del sesgo que generan, eventualmente, los paradigmas de género de cada una de las lenguas. Italiano, polaco, alemán, inglés, español y varias otras. Entonces, de ninguna manera es algo reducido a la Argentina. Bueno, el gran argumento tiene que ver con los resultados de las pruebas. El rendimiento es malo en esas pruebas y la culpa es del lenguaje inclusivo. ¿Qué relación hay entre el inclusivo y las pruebas que se están llevando adelante y la formación en general del idioma, de la escritura, del habla y de la lectura, que tampoco es exactamente lo mismo, pero ¿qué relación hay? No, para nada. Y, de hecho, al principio vos me decías esto y yo te decía, bueno, es la pregunta del millón porque parece ser como el argumento novedoso que aparece, ¿no? Y es un argumento que claramente constituye una falacia. Bueno, el rendimiento de los estudiantes es malo, validado por una cantidad de pruebas estandarizadas que podemos incluso discutir, si evalúan correctamente el rendimiento, ¿no? Pero esa es una discusión que creo que es para otro momento. Pero adjudicar causalmente eso a uso de formas diversas en el lenguaje, porque en este caso es la forma no binaria, pero digo, vuelvo a repetir, la diversidad y la variación en la lengua podría dar lugar a que, dijéramos, que cualquier otra forma que no sea la norma establecida, en este caso, por la Real Academia Española, que es la que eventualmente se menciona en la resolución, sería potencialmente dañino para el aprendizaje. Eso no solo no tiene evidencia empírica de respaldo, sino que es bastante difícil de sostener. Sería una hipótesis muy arriesgada que no tiene demasiado sustento teórico tampoco para hacerla en principio. El aprendizaje es un proceso muy complejo y puede fallar por diversos motivos en cualquier instancia de ese proceso, ¿no? Entonces, me parece que esa simplificación, para usar los términos del jefe de gobierno, es alarmante en, digamos, en un ámbito que se supone, como la escuela, que debería tender a reflexionar y a problematizar sobre los fenómenos que pretende enseñar, no necesariamente a simplificar explicaciones. ¿La Real Academia Española tiene autoridad para decir se acepta o se rechaza el lenguaje inclusivo? En realidad, lo que tiene autoridad es para generar informes que pongan públicamente la posición de esa institución, que es una institución que regula normativamente o intenta regular normativamente los usos lingüísticos y las variedades panhispánicas, como en general se las conoce. Ahora, de ahí a que creamos que hay alguna regulación de alguna institución que pueda efectivamente restringir, prohibir, condicionar los usos que les hablantes hacen de su lengua cotidianamente, definitivamente no es posible regular los usos de la lengua. Y de hecho se vio, esto no es nuevo, estos intentos por la regulación y por frenar algún tipo de modificación son permanentes. La Academia lo que hace es tratar de homogeneizar algo que es inestable por naturaleza. Estas discusiones, por ejemplo, con el voceo fueron muy frecuentes y ahora nadie diría que el voz es una forma equivocada o errónea de hablar. Entonces, hay que tomar un poco de perspectiva en cuál es el rol de la Real Academia y qué efectivamente puede llegar a regular o tener la intención de regular. Gabriela, interesantísimo el debate, la verdad, y todos los aportes que estás haciendo en materia conceptual de acuerdo a los estudios que llevan adelante. Hay mucha producción científica, hay mucha evidencia también, más allá de lo que menciona la propia resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tenemos manera de acceder a los documentos que mencionaste para quienes estén mirando en este momento y quieran profundizar sobre el tema? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros lo que hicimos es un documento que tiene los links a trabajos académicos de investigación científica nacional hecha por investigadores del CONICET que además pertenecemos a distintas universidades públicas de este país que además adoptamos distintas perspectivas y estudiamos los fenómenos del lenguaje y específicamente del lenguaje inclusivo en este caso desde diversas subdisciplinas de la lingüística. Entonces, hay un paneo muy interesante, muy completo y que muestra además la complejidad del fenómeno, cosa que me parece sumamente interesante para debatir en los medios públicos y para debatir incluso en las escuelas, porque me parece que es un material que es muy interesante que llegue a los ámbitos educativos. Así que, sin dudas, se puede acceder, nosotros lo estamos difundiendo por todas las redes, por medios, lo mandamos a las producciones, en general, tenemos un link y tenemos el documento, digamos, en versión PDF para que pueda circular sin ningún problema. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por profundizar sobre este tema, por aportarnos información tan valiosa para seguir pensando en una cuestión que es compleja, como decías al principio y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy amables.